¿Qué es el feminismo en el siglo XX? ¿Qué es el feminismo en el siglo XX? Y este planteamiento revoluciona todo lo que se había dicho sobre la mujer y su condición. Y entonces, pues esto echa a andar un debate sobre el rol de la mujer, es decir, la mujer sigue siendo secundaria frente al papel protagónico que juega el hombre. Entonces aquí hay mayor movilización y llega incluso a decir que la mujer es una construcción social. Es decir, que lo que define a la mujer no es biología, sino es contexto. Y que esto depende de qué tanto hay machismo, qué tanto es el patriarcado, como se llama ahora, y no otra cosa. Entonces, bueno, pues esta reflexión que ella propone, dice, es para que la mujer pueda ser más libre en sociedad. Y a partir de entonces, pues empieza esta reelaboración. Bueno, no empieza, pero cobra más fuerza. Y ya se ve que hay distintos grupos. Un poquito antes de que saliera publicado el segundo sexo, pues tenemos este Partido Nacional de la Mujer en Estados Unidos, que lanza una enmienda de equidad de derechos. Y en este sentido, de lo que se trataba era de eliminar todas las prerrogativas y todas las constricciones legales basadas en el sexo. Y esto evidentemente va radicalizando las posturas, ¿no? Y hubo algunos grupos más radicales de feministas que decían, toda mujer merece derechos especiales frente al embarazo. Es decir, demandas concretas y que por otro lado tenían mucho sentido, ¿no? Pero bueno, pues a partir de esto es el ser mujer que fue sometido a definiciones y redefiniciones. Hay que decir que por otro lado, no en el debate público, pero están las mujeres que asumen lo que es su papel de madres, de esposas y en el hogar. Entonces hay como estos dos planos, el más de avanzada, que está en el debate público, y las mujeres que hacen las otras en su casa lo que piensan, ¿no? Entonces en este sentido ya podemos hablar de una segunda ola que tiene que ver con este post-sufragismo. Es decir, esto que se había dado, se acuerdan sobre todo a finales del siglo XIX y luego hasta la Segunda Guerra Mundial, de decir, pues es el derecho al voto, pero mujer trabajadora. Y en este caso lo que surge es un discurso exclusivamente feminista. ¿Y quién cacha este discurso? El socialismo. El socialismo lo cacha, ¿no? Y dice, bueno, pues así como hay explotación del proletariado, así como estamos luchando por estas exigencias anti-esclavistas, abolicionistas, pues también tenemos que luchar por las exigencias de la autodeterminación de las minorías excluidas. Y en estas minorías estaban los pobres y los afrodescendientes, que si lo pensamos en Estados Unidos, por supuesto que tenían una situación de marginalidad importante, los obreros, ¿no?, y las mujeres. Entonces con la llegada de este siglo XX aparece pues ya un discurso desde la mujer, por la mujer y para la mujer. Y un discurso hecho desde mujeres para mujeres en el que no intervienen los hombres, ¿no? Entonces la cuestión laboral sigue presente, ¿eh? No se había resuelto y la tenemos presente hasta el día de hoy. Sin embargo, se le da este enfoque fundamentalmente femenino, ¿no? Y ya no solo se habla de derechos laborales, que implicaba, se acuerdan, el salario justo, la erradicación de la explotación, las oportunidades mínimas de ascenso, sino que ya se habla como la mujer en el primer plan. En 1919 se había dado el Congreso Internacional de la Mujer Trabajadora. Y ahí estaban sindicatos de mujeres de todos los continentes de línea, vamos a decir, claramente socialista o lo que podríamos llamar ahora socialdemocracia, ¿no? Y que había, pues se hablaba expresamente de los derechos de la mujer por ser mujer, ¿no? 22 países ya habían legalizado el permiso por maternidad de seis semanas en 1931 y esto va en avance, ¿no? Aquí tenemos la referencia a la depresión de 1929, la crisis de la bolsa, ¿no? El desplome de la bolsa en Estados Unidos y esta crisis que trajo consigo una pobreza importante. Quizá, no quizá, la ocasión en la que Estados Unidos probó mayoritariamente lo que era, en estas clases medias bajas o bajas, lo que había sido la pobreza, ¿no? Y encontramos que aquí hay dos efectos. Por un lado, un discurso moralizador que decían las feministas se impone sobre las mujeres y por otro lado, la conceptualización de la sexualidad y del cuerpo de la mujer. No quiere decir que estos dos discursos sean contrarios entre sí, pero sí tienen su propia lógica, ¿no? Y la conceptualización de decir, bueno, esta creación de la mujer que la hace el contexto, pues tiene que ver con la sexualidad y con el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado aparece un discurso llamado de los conservadores, el título no lo pongo yo, es histórico, que de lo que hacen es sospecharon que este feminismo que había abrazado el socialismo lo que quería era tomar medidas contra el control natal, ¿no? Entonces, hay una reacción moralizadora de un segmento de la población y que dicen, bueno, la mujer es perfectamente legítimo si no tiene la necesidad apremiante de trabajar, que se quede en su casa, que prepare la comida, que cuide a los hijos, que se ocupe del marido, en fin. Y en este sentido, en lugar de que hubiera, pues como un punto de un puente entre uno y otro planteamiento o segmento de la población, lo que hacen es que se van polarizando, ¿no? Y esto que se llama el conservadurismo promovió la idea de que el lugar de la mujer es el ámbito doméstico, ¿no? Vienen después, históricamente, los fascismos, la Alemania nazi antes de la guerra, en el caso de Mussolini en Italia, Franco en España, ¿no? Y van de la mano estos gobiernos con distintos tintes, no es lo mismo el español que el nacionalsocialismo alemán o en el caso de Italia, ¿no? Pero este programa moralizador, ¿no? Programa moralizador de que dicen la base es la familia y no hay familia si la mujer no cumple con su rol, ¿no? En este sentido, en el caso de Alemania, Hitler, pues instrumenta estos programas sociales con un discurso propagandístico muy importante de decir la maternidad es patriótica porque está formando patriotas para la nación y esto es como una idealización de la mujer con fines instrumentales, ¿eh? Tiene que ver con fines políticos, no es que dijeras ¡Qué bárbaro! ¿Cómo le importaba a Hitler la familia, no? Y bueno, pues apoya esta idea de las madres alemanas, blancas, blancas, de raza pura, pura, ¿no? Y también lo que hace Hitler es limitar la natalidad, ¿no? De personas que no fueran alias. Es decir, no es el mismo derecho de procrear y de educar a los hijos de una que se considera raza pura, ahora sabemos por el ADN que no hay tal cosa, ¿no? A las que son, pues, casi que subhumanas, ¿no? Mussolini también tuvo propaganda, los periódicos de este tiempo y las revistas son bien interesantes, ¿no? Sobre la familia tradicional, ¿no? Y se persiguió con mucha severidad, obviamente, el embarazo, ¿no? Y cualquier programa de control natal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienen exactamente el mismo posicionamiento ellos que en el caso de España, por ejemplo, muy impulsado por Franco, sí, pero también por una sociedad eminentemente católica, no, hay matices, ¿no? Son distintas, pero está esta línea, ¿no? Y ya al finalizar la Segunda Guerra Mundial, estoy hablando de 1945, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, establece esta Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, ¿no? Y para 1947, dos años después de terminada la guerra, hay un pronunciamiento expreso de la organización diciendo tanto hombre como mujer son iguales. Entonces, esto no resuelve la polémica y esto no resuelve esta brecha enorme que se había dado y ampliado entre un tipo de feministas y un tipo de mujeres que no asumen este rol beligerante, ¿no? Bueno, luego entra en este debate, ¿no? Lo que había sido el deslinde feminista del socialismo. ¿Qué es lo que había pasado? Que el socialismo ve en el feminismo una manera de ganar adeptos, ¿no? Y es por eso que lo abraza. Pero luego son las propias feministas las que dicen no nos definimos por el socialismo, sino por esta construcción social, acuérdense que es el ser mujer. Y entonces empieza ya este feminismo que habla sobre el control de la natalidad, ¿no? Y sobre el cuerpo y la sexualidad. Estamos hablando de la década de los 50s del siglo XX, lo que sí es absolutamente revolucionario, ¿no? Ya se había formado antes, desde el siglo XIX, esto que era la Liga Malthusiana, ¿no? Que hablaba de estas tesis democráticas, de la necesidad de reducir el crecimiento de la población, en fin. Pero después de esto, pues, va a surgir esta clínica fundada por Mary Stokes. Sabemos que siguen existiendo estas clínicas, que es dar servicios, así se llamaban servicios, entre comillémoslo, ¿no? De anticoncepción a mujeres menesterosas. Fíjense cómo en esta supuesta equidad y igualdad, pues, no lo es tanto. Porque, es decir, ¿a quién se las damos? A las pobres, ¿no? Como si las pobres no tuvieran derecho para ser madres y para tener hijos en condiciones dignas, ¿no? Entonces, bueno, pues, hay que dárselo a las pobres, ¿no? Y luego, pues, ya organizaciones. Todo esto está un poquito antes de la guerra, después de la guerra, ¿no? Organizaciones para el control natal que se fundan en Inglaterra, el famoso National Birth Control Council. Vamos a ver que en este sentido del feminismo y de las demandas más radicales van a estar primero en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Y luego, pues, ya tenemos los Países Bajos y, en fin, ¿no? Entonces, el family planning famoso, que es la planeación de la familia a partir de los métodos de anticoncepción, ¿no? Y esta mujer, Mary Stokes, que luego hizo un negociazo con las clínicas, ¿no? Este libro, que también, como fue el de Simone de Beauvoir en su momento, este va a ser muy importante, es previo, ¿no? Que habla, este, Married in Love or Love in Marriage, de decir, una cosa es la sexualidad y otra muy distinta es el matrimonio, ¿no? Y en síntesis, lo que está haciendo es negar este principio de la doctrina de la iglesia, ¿no? Del matrimonio que tiene como fin en este, la procreación. Entonces, bueno, entre las décadas de 1920 y 1950 se va a dar este banda ancha de lo que son las reflexiones sobre la sexualidad y lo que les decía, fundamental, la separación de la actividad sexual del acto de procreación. Entonces, aquí tenemos ya, retomando, dos principios importantes. El primero, que es, la mujer es una construcción social, no la define la biología, sino la define en una determinada sociedad que le imponen de pautas de lo que significa ser mujer, dando a entender que si la sociedad era conservadora, pues tendría la mujer encima mucho más cargas que en una sociedad más abierta o liberal. Esa es la primera. Y la segunda tiene que ver con esta separación de la actividad sexual del acto de procreación. ¿Para eso? ¿Para qué necesitan el matrimonio? Entonces, estas ideas revolucionan la sociedad, la cultura, que hasta entonces había sido preponderante, pero también se centra todo en el cuerpo femenino. Yo puedo hacer de mi cuerpo lo que se me dé la gana porque es mío, ¿no? Y así se van sentando las bases de lo que se conoce como la revolución sexual de los sesentas, ¿no? Revolución sexual y lo que se ha llamado ya propiamente esta segunda ola del feminismo. Fíjense que en este sentido la píldora anticonceptiva, que por esos años se están haciendo las pruebas en Estados Unidos, pues revoluciona esto porque la píldora anticonceptiva permite la sexualidad sin el pendientito de la procreación, ¿no? Entonces así se va planteando. Y llegamos a los locos sesentas, esta segunda ola feminista, feminista, perdón, y que tiene con rebeliones juveniles contra la autoridad. O sea, es un contexto que no solo tiene que ver con el feminismo, sino tiene que ver con el pacifismo a nivel mundial. 1959 había sido la revolución cubana, ¿no? Que marca el derrotero de América Latina. La crisis de los misiles, que mucho tuvo que ver Juan XXIII, es como en desactivar esta posibilidad de una guerra nuclear. Tiene que ver con la guerra de Vietnam. O sea, tiene que ver con un contexto donde la inmensa mayoría de las sociedades estaban conformadas por jóvenes menores de 25 años, ¿no? Y los jóvenes con esta reacción frente a una sociedad de los adultos y una reacción contra la autoridad, ¿no? Entonces esto va a ser muy importante. Y en el contexto de la guerra fría, de esta confrontación fuerte entre el bloque socialista y el bloque capitalista, y bueno, pues esta movilización empieza en Francia con este lema poderoso, prohibido, prohibir, ¿no? Imagínense esto en los jóvenes de ese tiempo, ¿no? Y luego, pues tenemos que igual se da en la primavera de Praga en el bloque socialista, pero también tenemos un 68 en México y también se tiene en Chicago, en Estados Unidos, en fin. Es un movimiento que va más allá de Occidente y que tiene que ver con este rechazo a la autoridad y replantear lo que es la condición no solo social, sino también sexual. El fin del colonialismo, el fin de la hegemonía de cualquier tipo, la libertad sexual, en fin, ¿no? Y es aquí cuando surge en los 60 el discurso contra el machismo. Se considera, y lo dicen, que el orden masculino ha sido una forma de colonialismo, fíjense, cuando se están acabando los sistemas coloniales, estamos hablando de Gran Bretaña en la India, esta descolonización en América Latina y dicen, pues así como los imperios colonizaron a estos territorios, así el hombre ha colonizado a la mujer, ¿no? Y surge la noción del patriarcado, que muchas feministas de la cuarta ola dicen que esto es reciente, pues ni tan reciente, porque es de los 60's, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, pues se da este movimiento por la liberación de las mujeres contra el sexismo y luego del uso y el abuso de los hombres sobre la mujer, ¿no? Se populariza este eslogan poderoso también de lo personal es político y comienzan a ponerse más y más elementos en este guacal de lo que es la libertad individual para ser mujer. Como les decía, la píldora anticonceptiva, pues va a estar en el centro de esto, ¿no? En contra de los concursos de belleza, que porque estos lo que hacen es que instrumentalizan a la mujer y a su cuerpo, ¿no? Y en el caso de Alemania, en los países bajos, en Bélgica, las protestas de las feministas se unen también con las revueltas antisoviéticas, de decir, pues la cara del socialismo que aparecía como bonita, pues ha resultado tan tremendamente autoritaria, ¿no? En España, varios colectivos en contra de lo que era la política cerrada del franquismo, ¿no? Y en Estados Unidos, pues un tercio de los estados anula la criminalización de los abortos. ¿Qué implica esto? Que no se va a sancionar desde el punto de vista jurídico legal el aborto. En 1973, la Suprema Corte de Estados Unidos resuelve este litigio famoso que ahorita ha salido a relucir, ¿no? The Road versus Wade, que este es un caso donde dicen se permite esta norma Corby que es un hombre legal para no hacerse público, ¿no? Jane Rowe presentó una demanda en contra del estado de Texas por criminalizar a las mujeres que abortaban. Y este caso fue llevado hasta la Suprema Corte de Justicia, se declaró anticonstitucional la criminalización al del aborto y hasta hace poco le dieron marcha atrás, ¿no? Entonces, lo que es interesante es que esta mujer, Jane Rowe, famosa, o sea, Norma Corby, aunque les digo no quiso salir a lo público, pues abandonó con el tiempo, con los años, este activismo pro-abortista y adoptó una posición pro-vida, ¿no? No demasiado pública, pero en este sentido, ¿no? Y empiezan a surgir otros elementos como la identidad lesbo-feminista, que es decir, sí es un feminismo, pero es feminismo de lesbianas, que no es lo mismo que ser un feminismo de mujeres heterosexuales, ¿no? Bueno, y la exponente más importante de esto es una mujer que se llama Monique Whitley, ¿no? Y una obra, una publicación en 1969 que se llamaba Las guerrilleras, que la verdad no crean que tuvo tanto peso en su momento, sino más bien esta idea de un feminismo de mujeres heterosexuales, ¿no? Bueno, siguiente punto en la agenda feminista, pues ya es de la década de los 70s y tiene que ver con la opresión del patriarcado y la violencia sexual, ¿no? Y en 1975 un libro que se convirtió en un best-seller, o sea, de la lista de mejor vendidos, este, de Susan Brown Miller que se llamaba Against Our Will, este, en contra de nuestra voluntad, ¿no? Y entonces hablan de las condiciones estructurales, de las violaciones, del maltrato, del abuso sexual contra las mujeres y ponen aquí algo privado que lo hacen público, que es decir, esta violencia, ¿no? Está dándose en las casas y es así como surgen y ahí sí hay que decir que qué bueno que surgen estos refugios dedicados a la protección de las víctimas de violación o de violencia doméstica, ¿no? Para protegerlas y para mantener su anonimato, la protección de los hijos, en fin, ¿no? Y bueno, pues a partir de 1970 muchos países crean comisiones para establecer e investigar lo que es la violencia ejercida contra la mujer y es en los 70 que surge este término que ahora lo oímos todos los días en las noticias, ¿no? Que es el término de feminicidio, matar a una mujer por el hecho de ser mujer, o sea, no matarla porque le quería robar la bolsa, sino matarla por el hecho de ser mujer. Y en este sentido se firma la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y lo firma en la ONU muchos países, ¿no? Aunque hubo países que no lo firmaron o estados que no lo firmaron, la Santa Sede, Sudán, Somalia, Tonga, Irán, ¿no? Que no firmaron esto. Posiblemente, o esta fue al menos la argumentación de decir, a ver, entre una demanda legítima hay intereses que no son tan legítimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, en ese momento, ¿no? No se firma, ¿no? Y ya en Estados Unidos se crea esta coalición nacional contra la violencia doméstica y hay países que a partir de finales de los 70's y de los 80's van a hacer políticas públicas destinadas específicamente a velar por bajar el índice de casos de violencia contra las mujeres, ¿no? Y esto va pues acompañado con un enorme radicalismo por un lado, o sea, cosas buenas pero que tiene otras no tan buenas, ¿no? Y por otro lado con un discurso feminista que se vuelve como muy radical, ¿no? Entonces, entre 1980 y 90, Finlandia, Francia, Alemania, España, ¿no? Se suman, acuérdense que ya Franco ya se murió, este, hay un gobierno socialista en España, ¿no? Y en este sentido empieza. Bueno, la biología no define lo que es ser mujer, sino las condiciones sociales, culturales, religiosas que imponen sobre la mujer ciertas pautas de conducta que la construyen, la construyen. ¿Esto qué implica? Es muy fuerte, ¿eh? Es decir, no hay nada identitario que sea de la mujer. O sea, la mujer no tiene, no es nada en sí, sino lo que le echan de afuera para adentro. Esto es fuerte y esto marcaría, ¿no? Lo que es esta lucha feminista que tiene que ver con el aborto, que tiene que ver con el cambio de género y que tiene que ver con estas cosas, ¿no? Segundo, muy importante, que sí se desvía bastante la movilización que habíamos empezado con la cuestión laboral, con las mejores condiciones de vida de las mujeres que tienen que hacer pero malabares para poder ser madres, esposas y poder llevar que comer a sus casas. Entonces, hay un desplazamiento de estas necesidades reales, concretas, que tienen que ver además con las crisis económicas, como sería la crisis del 29 en Estados Unidos, y que se van más a esta militancia ideológica de decir sea una libertad absoluta de la mujer sobre su cuerpo sin tener interferencias ni del esposo, ni del novio, ni de la iglesia católica, ni de otras religiones, vamos a decir, institucionales, ¿no? Ni, por supuesto, de la cultura del Estado o de las políticas públicas tradicionalistas. Y a partir de entonces ya entra esta fase que es cómo se van acuñando términos que se convierten en un elemento fundamental de lo que es el discurso feminista como lo conocemos en la actualidad. Machismo, patriarcado, construcción social, ¿no? Todas estas cuestiones que están ahí presentes y que van haciendo que la mujer más que concebirse a sí misma como lo que es vea en la sociedad y en la cultura lo que debiera ser en un sentido o en otro. Bueno, pues esta es la segunda parte de lo que sería los feminismos en el siglo XX para entrar después a una tercera parte que ya veremos más adelante que tiene que ver con esta tercera ola feminista y esta cuarta ola feminista que viene hasta este replanteamiento de los años 70, 60 y 70, ¿no? Y que llega hasta el presente lo que estamos viendo, ¿no? Estas marchas y estos sucesos muy recientes hace unos meses incluso justo antes de la pandemia, en fin, que es lo que va a este paso, ¿no? Y también hay que decir que en esta nueva etapa también hay una visibilización de estas mujeres que tienen una, que comparten ciertos puntos con la agenda feminista, pero que se desmarcan de otros, ¿no? Entonces, podría ser católicas que están de acuerdo en derechos laborales iguales, en romper este techo de cristal que dices por el mismo cargo, no puede ser que un hombre gane más que lo que gana una mujer, ¿no? pero que están a favor de la vida y que creen que la relación con el hombre es fundamentalmente de colaboración y no de oposición. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Muchas gracias.